Decidir sobre nuestro cuerpo es un derecho, es una de las tantas consignas que retumban precisamente este día, este 28S. Brenda Salas, tú estás en la glorieta de las mujeres que luchan previo a esta marcha que se realizará esta tarde. Buenas tardes, Brenda. ¿Qué tal, Cristal? Muy buenas tardes. Así es, nos encontramos en la glorieta de las mujeres que luchan, uno de los puntos donde comienzan a arribar ya los colectivos en pro de los derechos reproductivos de la mujer. Uno de estos colectivos es Marea Verde, pionero, justamente en este movimiento. Me encuentro con Pascal, ella justamente pertenece a Marea Verde. Para que nos platique sobre esta lucha que, a pesar de ya lograr la despenalización del aborto, continúa, Pascal. Así es, muy buenas tardes. Aquí estamos para celebrar la despenalización del aborto. Sin embargo, es importante saber que todavía falta mucho que hacer. Falta que el Congreso Federal saque el aborto del Código Penal, porque la decisión de la Corte que sucedió el 6 de septiembre de este año aplica con los códigos penales, el Código Penal Federal, perdón. Y eso implica que las instancias de salud como INSS, Issste y Pemex van a tener que dar acceso a este servicio. También va a hacer falta que los estados que todavía tienen penalizado el aborto, que son 20, despenalicen el aborto. Muy bien. ¿Ustedes han apoyado este movimiento desde hace varios años? Sí, es una lucha de muchos años. Cada año salimos a la calle el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global por el Aborto Legal y Seguro. Pero la lucha es de todos los días. Todos los días, mujeres, activistas, personas con capacidad de gestar, estamos en esta lucha para garantizar, para apoyar en garantizar el acceso a la salud sexual y reproductiva. Muy bien. Muchísimas gracias, Pascal. Pues vamos a continuar nosotros al pendiente de esta movilización. Como pueden observar alrededor, ya hay diversas personas, diversos colectivos que van a marchar desde esta glorieta hasta el Zócalo Capitalino. La movilización se tiene prevista que inicie alrededor de las 5.30. Por el momento la circulación continúa. Sin embargo, ya se espera que al filo de las 3 de la tarde el cierre comience a ejecutarse. Existe una mercadita donde las mujeres pueden comercializar sus productos. Y bueno, este espacio es aprovechado por ellas. Para ellas, seguimos en esta lucha hasta que el aborto sea legal, seguro, en cada rincón del mundo. Aquí recordemos también que hubo médicos que se ampararon incluso, ¿no?, para no tener que verse en esta situación de tomar esta decisión junto a una... Bueno, que la mujer toma la decisión y llegar con un médico a que le practique o le realice un aborto seguro. También hubo médicos que se ampararon y ese es un tema también, ¿no?, que queda pendiente alrededor de esto. Así es, Cristal. Pues nosotros vamos a seguir aquí buscando historias justamente sobre este tema, Cristal. Perfecto, Brenda. Muchísimas gracias por el reporte y vamos a estar muy al pendiente de lo que siga transcurriendo ahí.